Hola Nakama, aquí Fanzer les traigo mis reacciones de este noveno capítulo de la segunda temporada de Tsukimichi, que la semana pasada al final del capítulo tuvimos por ahí la presentación de un personaje interesante, además del tema este de la general, así que quiero ver de qué se trata y ver qué es lo que nos van a dar en el capítulo de hoy. Entonces espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olviden dejarme su buen like y comentario para pedir este video, y ahora sí, vamos a la reacción. Una gran oscuridad. ¿Es lo de los secuestros y eso? ¿No sabe experimentos? No va a haber ni opening, ¿va a estar fuerte el cap? Pero si no lo hizo. Ya la están mencionando a ella. Pero pues no fue ella, ¿no? Era el otro. El dragón pervertido. ¿Qué es ella ahí? Así me doy cuenta que hasta los ojos le cambiaron. Curioso sello. ¿Cómo? Es fuerte, se le nota. ¿Así de fácil? Nah, está a otro nivel. No tengo claro quién es todavía. No creo que sea en general, ¿no? Se ve mucho más fuerte que eso. ¿Qué es ella ahí? Eso es lo muy sospechoso. ¿Pero qué hacía ahí? ¿Verdad, espaldas? Bueno, igual trabaja ahí. Pero ¿y qué haría ahí si fuera solo una bibliotecaria? ¿Cómo? ¿Y ella no se percató de eso? ¿Qué es lo que se percató de eso? ¿Información? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? Uy. ¿Qué tipo? Pero entonces sí es mucho más que una bibliotecaria. Facilito. Si se ve serio el capítulo. Uh. Ahí están los experimentos. Está turbio, en verdad. Oh, su espada. Ah, sigue bloqueado. Pensé que solo era en ese momento. Pues eso estaría bien, pero quizás lo metió en problemas. ¿Un dragón? No creo, pero... ¿Quién es venganza? Míralo, míralo. Shiki, cálmate. Dejo salir a ese lado siniestro. No, pero la cara. Está completamente ido. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿De dónde salió o qué? Pensé que estaba un problema mayor. Sospechoso. Sospechoso. Pero no creo que están involucrados ellos. Así que lo de Shiki igual no iba a funcionar. Eso debería ser muy sospechoso. Y el tipo no es que sea débil. Ahora que... Tiene poderes de tomo así. A ver, ¿qué tal? Bueno, la información, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo? Alto cargo noble. Interesante. Noble y sacerdotisa. Pero no es obvio que tienen que ser importantes. Ni un lugar en ruinas. Una gran invasión. ¿Pero qué? ¿Invasión de demonios o entre humanos? Ah, ok. Los demonios. Buena pregunta. Oh. La hermana y ella. Bueno, al fin sabemos algo de los padres. Fuerte. Fuerte. No sé, para mí es un poco sospechoso. No sé por qué siento que eso es mentira. Pero espero que sea verdad. Eso no es tan raro. ¿Se van a encontrar? ¿Eh? ¿Cómo esquivaron de la nada? ¿Ellas saben? No sé. El soundtrack que le pusieron al momento. Adiós. Adiós. Llegó... A ver, supongo que aquí vendrán revelaciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo va a tratar así? Nada más porque lo dice Falta el respeto conmigo No esperé que ese sea él, pero es muy fuerte No soy humano ¿Qué tanto sabe este? ¿Está medio loco? ¿Luto? ¿Dragón pervertido? ¿Dragón multicolor? ¿Los más poderosos? Ahora esto mueve, ¿verdad? ¿En verdad? Sí que hay un historial ahí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Antes era como mujer? Bueno, puede pasar No me hagas que esté interesado en Makoto, ¿no? Se pone sospechoso Está waifu ¿Qué ha pasado? Literalmente lo que estaba pasando ¿Y qué va a decir Makoto? Aparte, no sé si puedan No sé qué tan fuerte es Makoto está de su lado Entonces, ¿sí es el líder? Pensé que eso había sido mentira Por favor, no tiene ni idea de ese poder Objetivo inicial Todo raro Hace mil años Pero no creo que haya sido el padre, ¿no? Eso es información nueva Eso es información nueva Tengo que oír ¿Sí? Bueno, creo que Que el árbol también Algo ¿Qué sería LOOK? Májate ¿Le 해서 No puede ser Tengo De Domingo A Voy A Bye Que Ahora se está cuestionando todo. Está lanzando mucho lore. Eso entendería yo también. Es para mejorar, ¿no? La destruía. ¿No era lo que esperaba? Eso se nota. Un discurso romántico. Ah, mira tú. ¿Cómo que un pacto? Oye, cálmate. Pero es lo que le dice. El tiempo funciona distinto, ¿no? Es lo que entendería de inmediato. Me toca escuchar. No, Makoto. Tienes que entender. Bueno, ahí está. Sí funciona distinto. ¿Podría regresar al mismo tiempo que se fue? ¿O quizás no? ¿Pero es posible? ¿Algún destino a la Sara? Muy complicado. Claro, tiene que seguir descubriendo más cosas y todo. Hasta tener certeza. ¿Cómo confiar en él? ¿Cómo confiar en él? Yo de Makoto ni dormiría. Sin protección. ¿Qué raro que se haya dormido? Todo en posblando. ¿Qué raro? Así es. Tanto así que no quiere decir que regrese. A tal punto. Eso fue brutal. Por ahora, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La causa. Una tercera opción. ¿Vivir en ambos? No sé. Ah, sí. Claro, solo puede ser eso. Si se vuelve suficientemente fuerte, podría hacerlo. Ay, por eso está tan interesado en él. Igual no veo a Makoto abandonando ese mundo por completo tampoco. Pero sí queriendo regresar al suyo. Pero sí queriendo regresar al suyo. Se la ve kawaii. ¿Por qué? Eso no va a pasar. Amigas confiables. Amigas confiables. Interesante capítulo. Bueno, este ha sido un capítulo interesante de Tsukimichi con bastante, bastante lorde por medio. Aunque igual me deja muchísimas dudas y también me trajo muchas sorpresas. Primero que nada con la presentación de este nuevo personaje que se llamaba Luto, si mal no recuerdo. No he revisado porque creo que era Luto. Y pues aparentemente es el líder del gremio. o sea prácticamente es quien lo creó en base a lo que le enseñó por ahí su amo que quedan algunas dudas de quién podría ser esa persona porque ahí nos meten el concepto de otros héroes u otras personas que han llegado del mundo de Makoto para acá así que pues eso está interesante pero a su vez también el concepto del tiempo se difiere así que pues esa persona puede que no haya sido tan antigua pero llegó hace mucho tiempo o sea es un poco raro porque se maneja así pero tiene mucho sentido pues aparte son dos mundos diferentes entonces me imagino que ese tipo de cosas puede pasar el punto es eso que se presenta que ya ha habido otros reencarnados invocados o como le quieran decir a este mundo de ahí como decía este personaje el líder del gremio pues yo pensé que era algo así como el rey demonio o un general, alguien importante de los demonios pero pues no, resulta ser uno de los dragones creo que era dragones primarios o principales o algo así tal y como es pues Tomoe que ya sabemos que es uno de esos dragones que pues eran legendarios y luego vino Makoto, hizo un pacto y pues ahora está bajo él pero pues sí, son dragones imponentes, muy fuertes y él es uno de esos así que está muy interesante de hecho se lo conoce como el dragón pervertido y ya vemos un poquito por qué porque sí, está bastante interesado en Makoto y bueno, eso se pone interesante pero también tiene justificaciones de mucho tipo principalmente porque es alguien intrigante como alguna vez fue su maestro o su jefe o líder como le quieran decir ya que Makoto tiene las intenciones de eventualmente regresar a su mundo ahora mismo está tratando de averiguar información de sus padres y todo eso pero sabemos que eventualmente lo quiere hacer entonces aquí entra el consento de alguien de que podría viajar entre mundos o sea, volver a su mundo pero no abandonar este por completo sino que ir y volver así más o menos como hace con el propio mundo de bolsillo que él se hizo ya saben, ahí tiene su aldea que pues técnicamente funciona ahí pero a la vez no o sea, eso se pone muy muy curioso aquí porque ya digo, abre muchas posibilidades en un futuro a ver qué es lo que podría llegar a ser cómo lo manejaría de todas formas yo creo que sería algo posible y muy bueno pero claro, Makoto todavía tiene que avanzar un largo camino hasta tener los conocimientos y la certeza de cómo hacerlo y que lo pueda hacer todavía falta que pasen muchas cosas de seguro hasta que llegue ese día pero de nuevo pues ese personaje llegó y pues sí, está bastante interesante además de que habría que ver si algún día llegaría a hacer alguna especie de pacto con Makoto o no la verdad es que este punto lo dudo pero quién sabe después de todo está Shiki, Tomoe y Mio así que nunca se sabe y bueno, hablando por ahí de los padres de Makoto pues finalmente se nos dijo un poquito cerca de ellos ya que su padre resultó ser un noble de un reino que ya ahora está en ruinas mientras que su madre era una sacerdotisa de alto nivel o sea, eran personajes reconocidos digámoslo así y que seguro había mucho más de por medio pero claro, eso no nos lo han contado solo nos dijeron eso nos dijeron que venía de ese reino que cayó en el ataque de los demonios hace 10 años y por ahí también resulta que la bibliotecaria y su hermana que pues no me acuerdo los nombres pero las pelias azules también venían de ahí y sobrevivieron porque decidieron escapar o sea, son reconocidas como cobardes o cosas así y ahí es donde a mí me queda la duda porque es que si es el personaje de la bibliotecaria a mí me deja mucha, mucha mala vibra no sé si al final es que sea mentirosa si es que todo lo que hablaba de los experimentos y cómo se quería aliar con ellos para que le ayuden con el tema del reino caído y todo eso que comentó pues no sé si al final todo es verdad si por ahí habrá una que otra mentira la verdad es que no tengo idea pero siento que no es alguien de fiar tanto y que aunque su información es valiosa pues siento que por ahí podría haber cosas que o no dijo o que las cambió o sea, mintió ahora si eso es así no tengo ni idea yo pero es lo que siento siento que ese personaje hay que tener cuidado mientras que también sabemos que la general del rey demonio también sigue ahí entreyudando con información y así pero parece que uno de sus objetivos pues está ahí que me imagino que será principalmente haberse acercado un poco a Makoto ya que también está interesada en él y ver su poder porque podría ser un potencial enemigo dependiendo del escenario así que pues no sé como digo, están pasando muchas muchas cosas y este arco cada vez se va construyendo más porque lanzaron muchísimo lore en este capítulo algo que a mí me gustó entonces habría que ver qué es lo que nos dan la siguiente semana y qué más sigue pasando porque esto se pone loco y ya por último solo me queda decir que me interesó muchísimo por ahí ver el personaje de Luto que pues me sorprendió porque pensé que iba a ser otro tipo de personaje o sea, sea como un demonio o algo así y también su forma de ser y todo como tocaron ciertos temas estuvieron muy curiosos por ahí inclusive viendo ciertos celos de Tomoe y bueno, mío un poquito más se quedó dormida no sé por qué pero bueno pero sí, esto estuvo interesante así que ya veremos qué hacen más con su personaje y todo eso pero ahora solo me queda preguntarles qué tal les pareció a ustedes este capítulo cómo vieron todo el lore que nos contaron las cosas de los padres de Makoto este nuevo personaje por ahí cierto lore del mundo también y bueno cualquier otra cosa que quieren decirme que no sea spoiler ya saben que la pueden dejar aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho y si fue así por favor no es dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video y de una vez también te invito a que te suscribas para que no te pierdas de más contenido y claro aprovecho también para agradecerle a los comentarios del video pasado que ya saben que los encuentran por aquí así también como los nuevos suscriptores esta semana que ya saben que están por acá y por último no olvides que aquí abajo podría haber un video que podría interesarte mucho y claro antes de irme no olvides seguirme en todas mis redes sociales que ya sabes que tienes los enlaces aquí abajo en la descripción entonces espero verte en el próximo video y ahora sí me despido OneSout de la descripción y ahora sí y ahora sí y ahora sí a ver